. HABITO. SE REGRESA EN EL CIN. PROTO INTERMEDIA PREFIERE CON WILLIAMS. SER PRIMERO 10 PARA KANSAS CITY. ES LO QUE TIENE QUE TOMAR Mahomes. Mahomes viene la carga. LANZA COMPLETO CON TRAVIS KELSEY. LEGO JONATHAN après PARA HACER EL TUCKLE. PRIMERO Y 10 CHIFFS. VERA MAJOS BAJO CENTRO. EN MOVIMIENTO HARDNER. MAJOS, COMPLETO CON WILLIAMS. Y A CORRER A CAMPO TRAVÉSAS Y HASTA LA 50 Y HASTA LA 45 Y HASTA LA 40 ATROPILLANDO GENTE. COMO FULLBACK. PLAY ACTION, LA FINTA, LANZA COMPLETO, COMPLETAMENTE SOLO PARA KELSEY. A LA ZONA ROJA ALTA, PRIMERO Y 10 CHIFFS. ESTO ES TODO, ANDY REED. CONFUNDE LA DEFENSA, ¿CÓMO? ACTUANDO, COMO QUE SI HUBO ERROR. OH, ERROR, ERROR, ¿QUÉ PASÓ? NO, NADA PASÓ, AQUÍ ESTÁ LA JUGADA. LO HICIERON A PROPÓSITO. PERO EL COVER 3 LO ESTÁ VIENDO MAJOS AHORA. ATACÓ LA ZONA BLANDA EN EL COVER 3 A LA DERECHA. PASE PANTALLA CON TERRY KILL. ES UN PELIGRO EN EL YAK. SIGUE DE PIE. SE VA A QUEDAR CORTO. 3 EN EL DRAFT, SOLAMON THOMAS. ATENCIÓN, EL SNAP, SE LE ESCOPETA, MUCHO BAJO CENTRO. LLANZA, Y TOUCHDOWN, CHIEFS. LA CHITA, TYRIC HILL TOMA PAPÁ. PARA CREAR ESE ESPACIO CON CHUFONT. CHUFONT ENTRÓ DESPUÉS DE LA LESIÓN. AQUÍ LO VAN A ATACAR. Y MIRE ESA RUTA. QUEBRANDO TOMILLOS. TYRIC HILL. Y UNA RECEPCIÓN. Y UN BALÓN PERFECTO DE PATRICK MAHOMES. DESDE LA 10. AL FINAL FUE HUGHES. 20, 25, 30, 35. ENCONTRÓ UNA GRITA. Y EL PATEADOR SULTÓ EL BALÓN. Y LO TIENE LAS VEGAS. LO TIENE LOS RAIDERS. SOLTÓ EL BALÓN HUGHES. Y EL PATEADOR AJ COLE. AHORA LE HA DADO UNA CLASE DE TACLEADO HUGHES. AL REGRESO. LOS RAIDERS CON LA OFENSIVA. EN FORMACIÓN ESCOPETA. COMPRIMIDA LA FORMACIÓN DE LOS RAIDERS. MOVIMENTO ZAY JONES. LUCÓ LA PANTALLA. LANZA COMPLETO. TIENE ABIERTO. Y HASTA LA 20 A BRIAN EDWARDS. EL JUGADOR DEL SEGUNDO AÑO DE SOUTH CAROLINA. ATENCIÓN CON RENFRO. QUE ES LA HERRAMIENTA PREDILECTA EN TERCIERA OPORTUNIDAD. CAR LO BUSÓ. LANZÓ. TIENE UN HOMBRE. LO SOBRÓ. Y HAY PAÑUELO. SÍ. CLARO QUE SÍ. EL PAÑUELO DE RASHAD FENTON. DESDE LA 6. PLAY ACTION. LANZA CAR. TIENE UN HOMBRE. TOUCHDOWN RAIDERS. HUNTER RENFRO. TOMA PAPA. EXCELENTE LA JUGADA DE LOS RAIDERS. TREMENDO BALÓN QUE LANZÓ DEREK CAR. Y MÍRENLO. DESDE EL INICIO DE LA JUGADA BÁSICAMENTE SE Abre. CASI SE RESBALA Y SE CAE. PERO PARECE QUE ESE RESBALÓN LO AYUDÓ A ABRIRSE MÁS EL PHÍSICO. LA VELOCIDAD DE RENFRO DE CONTINUAR LA JUGADA. QUÉ PELÍCULA. 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 QUÉ PELÍCULA ESE. QUÉ PELÍCULÓN. WILLIAMS CON UN CARRERÓN. TIENE UN ESPACIO EN CONSIGO LA GRIETA. Y SALVÓ EL TOUCHDOWN DE MILAGROS Y NO HACE LA TACLEADA. FÁCILMENTE WILLIAMS PRENDIÓ LOS CUETES AÍ EN ESA Y YA SE IBA. QUÉ PELÍCULA. QUÉ PELÍCULA. CREDITO A LA LÍNEA OFENSIVA. MIRA EL KICKOUT BLOCK AÍ. Y DESPUÉS LA ALA CERRADA TAMBIÉN CON BLOQUEO. ALGUIEN QUERÍA UN CORTE DE PELO EXPRESSO O QUÉ. CORTES DE PELO. MAHOLMES. SALE DEL BOLSIDO. LO PERSIGUE. TAMBIÉN. SE LA DÁ A KELSEY DE EMERGENCIA. Y KELSEY VA A CONSEGUIR EL PRIMERO Y 10 Y MÁS. TREMENDO ALA CERRADA DE TRAVISH KELSEY. LA NFL DETECTO QUE A MAHOLMES LOS CASTILLA. Y OTRA VEZ CON KELSEY. TIENE UN BLOQUEADOR EN FRENTE. ES UN COMO. QUÉ PANQUECA. POR FAVOR, EL CIROT DE MAPLE. LO QUE LE ACABA DE HACER CREED HUMFREY. AHÍ ESTÁN LOS DOS SAFETYES. EN LA LÍNEA 10. EN LA YARLA 10. MAHOLMES. VIENE LA PRESIÓN. A CORRER. LANZA. INCOMPLETO. Y TENDRÁ QUE CONFORMARSE LOS CHIPS CON UN GOL DE CAMPO. Y DE LA DEFENSIVA DE LOS RAIDERS DE EJECUTAR ESAS ADAPTACIONES. BUTKER POR TODO EL CENTRO. ESTE AÑO. ES UNA DEUDA QUE TIENE LA GERENCIA DE MIKE MAYOCK. EN ESCOPETTA. TENDRÁS. TERCERO Y 7. VIENE LA CARGA. LANZA. COMPLETO. ADIVINA QUIÉN. ADIVINA QUIÉN. CROSBY. UNO A UNO POR LA ISQUIERDA. PELEA. LANZA. CONSIGUE A NICOLE HARDMAN. Y SE ESCAPA A LA 30. A LA 25. A LA 20. Y SE METE EN LA ZONA ROJA. HILL EN LA RANURA. UNO CONTRA UNO. FACE ON. LANZA. POR TODO CON WILLIAMS. LA TACLEADA. DE COREY LITTLETON. ESTÁ EN LA RANURA. KELCHE A LA DERECHA DE EMMA HOLMES. AHÍ LO MUEVE A LA IZQUIERDA. MARCA HOMBRE A HOMBRE. YA MOSTRÓ. LA DEFENSIVA HOMBRE A HOMBRE. ENCROCHMENT. DEFENSIVA NUMBER 92. BUENO. LA INFRACCIÓN DE SOLOMON THOMAS. LISTO. OK. INFRACCIÓN. AHÍ. ME DISTE TAN DURO. EN LA RANURA ESTÁ HILL. MAHOMES. SE LA QUEDA. CORRE. LANZA. Y LA CHITA LA TIENE. TOUCHDOWN. KANSAS CITY. TYRICK HILL. SOLITO TYRICK HILL. TENÍA. UNA COBERTURA EQUIVOCADA DE LA DEFENSIVA. MÍRENLO. SOLITO. ATRAPA EL BALÓN. HASTA SE PUEDE SENTAR Y HACER UN BAILE. CUALQUIER COSA. PATRICK HILL. O TENÍA A TYRICK HILL. COMENCIENDO EL TERCER CUARTO. CAR SE LE ENTREGA A JACOBS. REBOTA. Y CONSIGUE UNAS TRES YARDITAS PARA EL PRIMERO Y 10. QUE ES UNA JUGADA CLAVE EN LA DEFENSIVO DE LOS RAIDERS. CUATRO VERTICALES. AQUÍ. DISHON JACKSON ES UNO. LO MANDA LARGO. CAR LO BUSCA A JACKSON. Y LO CONSIGUE EN EL CENTRO. ZAY JONES. POR LO MENOS UN SEGUNDITO. TYRICK MATTHEW Y ESA VENTANITA. ABIERTO JACOBS POR LA DERECHA. CAR TIENE MUCHO TIEMPO. LANZA LARGO. Y VIENE EN EL CENTRO DE LA CERRADA. TOTCHDOWN BRYAN EDWARDS. LOS RAIDERS. ABAJO POR CUATRO. AGUANTA NOMÁS DICEN LOS RAIDERS. PORQUE AQUÍ SE HAY PARTIDO LAS VEGAS. DE DERECH KARR. MIRA LA RUTA HACIA EL LADO IZQUIERDO. FRENA UN POCO. PERDÓN. DERECH WALLER. Y DESPUÉS DERECH KARR BUSCANDO A WALLER CON EL HOMBRO LO ENCUENTRA. TERCERA Y CUATRO. OTRA VEZ TRIPS A LA DERECHA. TODO EL MUNDO VERTICAL. EL PASE COMPLETO. CONSIGUE EN EL CENTRO DE MARCUS ROBINSON. PRIMERO Y 10 Y MÁS PARA LOS CHIFS. UN CORREDOR. DOS ALAS CERRADAS. ESTÁ BLAKE BELL A LA DERECHA. DEL TACLE ANDREW WILLEY. A CORRER CON WILLIAMS. DESALLA VAN A CORRER JUSTAMENTE. Y LO ESTÁN ESPERANDO LOS RAIDERS. CON MAX CROSSBY. CON UN TACLE SALVAJE. ESO VA A SER PENALIDAD. ERROR GARRAFAL. YA HICIERON UNA GRAN JUGADA. SE DEJÓ LLEVAR. TERRIBLE. TERRIBLE. POTAL. EL SILVATO YA PASÓ. LA JUGADA YA PASÓ. BAJO CENTRO. HILL EN MOVIMIENTO. KELSI A LA DERECHA EN LA X. PASE PANTALLA CON WILLIAMS. HASTA LA 40. HASTA LA 35. DARRELL WILLIAMS. PASA PANTALLA PARA HILL. SE RESVALÓ LA CHITA. Y SOLTÓ EL BALÓN. Y LO RECUPERA EL MISMO. Y QUÉ GOLPE LE DA DESPUÉS COURY LITTLETON. DESDE LA 22. RETROCEDEN LOS RAIDERS EN DEFENSA. SE LA ENTREGAN A JERRIM MCKINNON. QUE CONSIGUE EL PRIMERO DE 10. DEFENSA DE LA 20. TAL VEZ UN POCO MÁS. 19 DE PRONTO. CARA A LA ISQUIERDA DE MAHOMES. TERESA A LA ISQUIERDA. HACE EL LADO DEL TERRENO. LANZA EL MEDIO COMPLETO. BLOQUEO DE KELSI. EL GOLPE DE JONATHAN ABRAMM. Y SALTARON TODOS. CROSBY POR UN LADO Y YÁNIC EN GACOAY POR EL OTRO. EN SIMULTÁNEO LOS DOS EDGE RUSHERS DE LOS RAIDERS. DE LA DISTANCIA A LA ZONA DE ANOTACIÓN PORQUE YA ESTÁN EN TERCER Y GOL. SE ARRANCO UN POQUITO TEMPRANITO. QUERÍA GANARLE AL TACLE. MAHOMES SE LA QUEDA. LANZÓ Y TOUCHDOWN CHIEFS. POR FIN EL NOVATO. NOA GRAY SU PRIMER TOUCHDOWN EN LA NFL. PERFECTO. LO VEN A LA ALA CERRADA. NOA GRAY AL LADO IZQUIERDO. MAHOMES LADRANDO. ESPERANDO. Y DESPUÉS SE VA PARA BLOQUEAR. PERO SE ABRES A LADO DERECHO. NOA GRAY PASA PERFECTO DE PATRICK MAHOMES. Y COMPLETEMENTE LINDO. CAR. PLAY ACTION. TREPANLO A BOLSA DE PROTECCIÓN. VA LARGO. LARGUÍSIMO. Y TIENE NOMBRE COMPLETO. CON ST. JONES. ESTE SEAN JACKSON SOLTÓ EL BALÓN. SOLTÓ EL BALÓN DE SEAN JACKSON. LO TIENE HONEY BADGER. TRAGEDIA PARA LOS RAIDERS. LUEGO DE LA GRAN JUGADA. LE SACARON EL BALÓN DE LAS MANOS. A DESHEAN JACKSON. Y LA RECUPERA HONEY BADGER. Y QUÉ JUGADA DE FENTON. A TRABAJAR DE NUEVO. TIENE QUE RESPONDER A LA DEFENSIVA DE LOS RAIDERS. Y ESTÁ TARICK HILL. COMPLETO. HASTA LA 44. VA HOMES EN LA ESCOPETA. PERO LOS ÁRBITROS NO LANZARON EL PAÑUELO. Y EL CHEETA TARICK HILL UTILIZANDO OTRA VEZ. TERCERA Y 10. MA HOMES. NECESITAN CONVERTIR LOS CHEETA. AHÍ VIENE CROSBY. SE RESBALÓ. HUYE. LO PERSIGUE CROSBY. UNO CONTRA OTRO. LANZA PARA DESHACERSE DE ESO. Y VENDRÁN AHORA A PATIR. Y TIENE QUE HABER UN GANADOR. EL EMPATE. ESO SÍ. REGRESA SORENS. TENEMOSTRÓ LA CARGA Y RESOLCIOADO EL SAFETY. CARD. VA LARGO. QUEDÓ CORTO SE PASE. TIENE QUE SALTAR A PELEARLO. Y LO INTERCEPTA. JUSTAMENTE SORENSEN. LE TOCARON ESE BALÓN EN EL AIRE. A DEREK CARD. LO QUE LLAMAN UN YOLO. EN VEZ DE LANZAR EL BALÓN ASÍ IRRESPONSABLEMENTE. TOMA LA CAPTURA. TRIPS A LA DERECHA. KELSEY ABIERTO EN LA IZQUIERDA EN LA X. BAJO OLMES EN LA ESCOPETA. APUNTA. LANZA. UNA BALA. UN MISIL. Y POR POCO ENTRE LAS MANOS DE TIRE. SI NO LLEGA A ÉL NO LLEGA A NADIE. CUARTA Y 7. NO LLEGA A ÉL NO LLEGA A ÉL NO LLEGA A NADIE. OTRA BOMBA. LA DEFENSIVA. AH, PINTA. INCOMPLETO. ANDY REED EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN. DE TOMMY TOWNSEND. EL PASE PARA MARCUS KEMP. CON LA VENTAJE DEL MARCADOR. TOWNSEND DICE, NO, MEJOR LANZO. AQUÍ MI MEJOR IMPRESIÓN DE. LO SEÑALA. MAHOMES. DESDE LA 50. BUSCA. TIENE TIEMPO. TOWNSENDO. CORRE. POR SUBIDA. MAHOMES LANZA A LA ESQUINA. Y TOWNSENDO. DARRELL WILLIAMS. TOMA PAPÁ. BUENO, AQUÍ SOLAMENTE TIENEN QUE VERLO A PATRICK MAHOMES. PORQUE MIREN ESO. SE ESCAPA AL LADO ISQUIERDO. AL LADO DRECHO. PARECE QUE VA A CORRER. PUES DESPUÉS SUELTA EL BRAZO. BOMBA. HACIA AL LADO ISQUIERDO. ANOTACIÓN DE KANSAS CITY. COMO VISITANTE. ELLOS DICEN, YA QUEREMOS GANAR. Y YA QUEREMOS SELLAR ESTE PARTIDO. QUÉ HIZO JANATAN ABRAM? POR QUÉ SALTÓ HACIA ATRÁS. SI EL PASE IBA CORTO, ABRAM SALTÓ HACIA ATRÁS. LO MEJOR DE LA JORNADA. FANTASY, DE TODO LO TENEMOS AHÍ. LA FINTA DE BYRON PRINGLE. EN TERCERA Y DOS. DOS LARGO, EH. MAJOMES BUSCA LA PANTALLA. CONSIGUE A KELSEY. PRIMERO Y 10. Y MÁS. Y SIGUE. Y SE ESCAPA. Y SE VA KELSEY. HASTA LA 25. YA ESTABAN LOS CHIFFES. A TRAVÉS DEL BASEBOL, SE PROFUNDIZÓ EL ODIO ENTRE AMBAS FRANQUICIAS. TOTCHDOWN BYRON PRINGLE. Y YA ESTO TOMA UN MATIZ DE PALIZA PARA LOS CHIFFES. 40-14. CON BOMBA. PASE PERFECTO. MIREN AQUÍ LA JUGADA. CENTRO LIBRE. BUENO, ENGAÑA CON EL PICHEO. CENTRO Y PRINGLE SOLITO. ESPERANDO EL BALÓN. Y LISTO PARA CELEBRAR UNA CELEBRACIÓN HOY EN LA NOCHE EN LA CIUDAD DE PECADO. PORQUE ESTO, COMO LO DIJISTE, ESTÚ MUY BIEN. PERO NO PORQUE LE ESTÁN BOLTEANDO EL PARTIDO. NO UNAS 300 QUIERDAS POSITIVAS EN TERMINOS DE LIDERAR ESTE EQUIPO. Y CIERRAN EN LA CARRETERA EN CINCINNATI Y CONTRA DENVER. UN CALENDARIO DURÍSIMO. CONTRA DEL PARTIDO. EL PARTIDO. OTRO MANOTAZO MÁS. OTRO MANOTAZO DE LA LÍNEA DEFENSIVA. Y AQUÍ TIENE QUE JUGÁRSELA. TIENE QUE JUGÁRSELA PORQUE ESTE PARTIDO YA... PANTALLA CON WALLER, A VER SI LLEGA. Y LLEGÓ DE MILAGRO. PRIMERO Y 10. VAN A ENFRENTAR A LOS COWBOYS. RECIBEN A WASHINGTON. CUANDO CARR CONECTA CON KAYNAN DRAKE. SE QUEDA UNA DOS YARDOS DEL PRIMERO Y 10. DE LA AMERICANA DONDE DESPUÉS DE ESTE PARTIDO TODO EL PARTIDO PARECE QUE VA A SER VICTORIA DEL CONJUNTO DE KANSAS CITY. ENTONCES ELLOS VAN A... TE DICE QUE TU DEFENSA ESTÁS PERDIDO. EL PASE CON JACOBS. OTRO PRIMERO Y 10. YA PROFUNDO EN TERRITORIO DE LOS CHIFS. ES UN QUARTERBACK PERDIDO. HOY DÍA SU PARTIDO NO HA SE... NO, MUCHO MAL. PERO NO QUIERE DECIR QUE... ES UN CORBAC MALO. NO. NO ES UN CORBAC MALO. YO CREO QUE ESTÁ... A ESO IBA, UN CEREBRO OFENSIVO. EL TEMA ESTÁ EN SI VIENE MI... ACEPTARÍA DEL CELOS RICKER. CAR LANZA Y... TOUCHDOWN DARREN WALLER. LE DUENEN EL FANTASIA A JORGE ANDRÉS. ESCUCHARON EL QUEJIDO. AHÍ ESTOY AQUÍ ESTOY VIENDO. ESTOY ABAJO EN EL MARCADOR POR DOS PUNTOS. AHÍ, AHÍ. POR DOS PUNTOS Y SOLAMENTE NECESITO TREES PUNTITOS. ESCUCHOS. RENFROW EN LA RANURA. LE PONE LA VISTA. JORGE ANDRÉS. CAR BUSCA A RENFROW. NO LO CONSIGUE Y LO VAN A CAPTURAR. BUENO. MUCHAS GANANCIAS. MUCHAS GANANCIAS. 75.000 VESES DEL 2003. ALLÁ RODÓ REID. CAR. YOLO. LANZA. RENFROW POR POCO. POR POCO GANA EN SU FANTASY. JORGE ANDRÉS. GANANCIAS. 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 GANANCIAS.